Andas por el mundo contando mil cosas Que haces tú conmigo lo que se te antoja Que por ti mi vida deseas jugarla Que andas tú conmigo nomás por pasarla Cuando menos pienses te daré la espalda Quiero recordarte, no acepto limosna más Porque de tu amor yo no quiero las sobras Te he querido tanto y tanto te quiero Que si esto es la vida, la muerte prefiero Quiero recordarte que no soy cualquiera Que te doy mi vida a la hora que quieras Pero no te burles ni hagas alarde Porque te demuestro quien es más cobarde Quiero recordarte, no acepto limosna más Porque de tu amor yo no quiero las sobras Te he querido tanto y tanto te quiero Que me importas tú y no tu dinero Quiero recordarte que no soy cualquiera Que te doy mi vida a la hora que quieras Pero no te burles ni hagas alarde Porque te demuestro Quien es más cobarde